Él puede decirte contra quién jugará México y Japón, la alineación oficial, y que los chilaquiles son el platillo favorito de Cuauhtémoc, y no es Javier Aguirre. Es el nuevo teléfono Pegaso. Entérate primero que nadie de los pasos de la selección antes y durante el Mundial, a la hora que sea. Pegaso, verdaderos fanáticos del fútbol.